hey muy buenas chicos y chicas bienvenidos de nuevo aquí al canal aquí estamos con carlos duty como hacer la pre descarga en playstation network es muy sencillo mientras está mientras que os lo voy comentando dejo en el fondo un vídeo de un gameplay que tengo subido en el canal si lo queréis ver solamente tenéis que buscarlo y ver tengo pocos vídeos subidos del carlos duty pero son pocos con muy buena calidad dicho esto gente es muy fácil no no tenéis que meterlo en playstation de acuerdo de la store y poner carlos duty no hace falta si lo ponéis os hará que lo tenéis ya comprado y que faltan x días solamente tenéis que hacer dos cosas la primera iros a la zona de biblioteca y cuando hayáis entrado en la zona de la biblioteca o tenéis que ir a la zona de comprar de los juegos comprados y ahí buscáis el juego y os hará una lista según los juegos que hayáis comprado pero en el momento que pienseis en el carlos duty os harán dos archivos uno del juego y otro de todas las cosas que se te tiene que descargar es impresionante la lista que tenéis yo ya lo tengo descargado ya que tengo bastante mega pero para la gente que tenga que todavía tenga cobre o que tenga de ser bajo o que tenga la fibra muy baja o con alguna compañía de hasta rara que suelen haber pensar que sale el 13 viernes de acuerdo físicamente hasta que no habrá una tienda no podéis ir a comprarlo es decir que lo compráis a partir de las 10 de la mañana en franja horaria segunda donde estéis yo lo tengo sinceramente físico aparte que mi play está averiada el tema de los discos pero lo tengo físico y en lo que es el viernes de madrugada es decir 12 12 de la noche de madrugada entrando del jueves al viernes estaremos en directo tanto en carlos duty en modo multi jugador y carlos duty modo zombies así que nada más familia solamente decir lo que ya podéis hacer la pre descarga y no lo olvidáis no olviden darle un like compartirlo suscribirse al canal y agregarme en play o en parte de activision y empezaríamos a jugar juntos el mismo día de lanzamiento del galo duty tengo muchísimas ganas dicho esto gente me defido vosotros muchas gracias y adiós